Conocí a una colombiana, que me dio pancero. Conocí a una colombiana, que me dio pancero. Conocí a una colombiana, colombiana. Colombia, 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 Colombia. Conocí una colombiana que me da lo que me da la gana. Bajo cuatro bucanas y celos de la mamaguana. Cuando fuma cú se vuelve Tony Montana y la película pese en la cama. Y ella loca conmigo y yo loco con ella. Cuando llegue a la discoteca explota toda la botella. Ella es loca conmigo y yo loco con ella Cuando llega la discoteca explota con la botella Conocí una colombiana Colombia 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 Conocí una colombiana Que me dio parcero Yo ando con dos mujeres Buscaste dos amigos y ligamos un tercero Conocí una colombiana Que me dio parcero Yo ando con dos mujeres Buscaste dos amigos y ligamos un tercero Ella me tiró privado Y le dije donde nos juntamos Y al otro día nos casamos